... Señores, buenas tardes. Bueno, tenemos varios temas ahora fundamentalmente políticos. ¿Cómo es, doctor? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias, Germán, por la invitación. Fue noticia nacional y hasta ayer, inclusive. Ah, sí. Ya hablamos de secretaria de Vanessa. Hola, Germán, ¿cómo estás? Permonte para los doctor. Bueno, bienvenido, doctor. Bueno, fue noticia con este tema, ¿no? Que cuando vino el presidente Mauricio Macri, le dijo que usted está un poco resmolón. ¿Cómo lo ha vivido usted con respecto a ese término que él usó? A ese incidente. Primero a la distancia, ¿no? Yo estaba acompañándolo al gobernador en ese momento en su gira en los Estados Unidos. Y primero esa impresión, ¿no? Hubiese sido bueno que el presidente decida un acto oficial de esa envergadura, estando el gobernador y el intendente de la zona, sabiendo eso, igual, digamos, fue a Tafi Viejo. Por supuesto que esa reacción no me ha caído bien, como no lo puede haber caído bien a nadie, digamos, mucho más sabiendo los esfuerzos que nosotros veníamos haciendo, no solamente en comunicar el faltante documentación que tenía el centro de primera infancia en ese momento, sino también haciendo con ellos mismos, con la gente de la fundación, los esfuerzos para que ese día se habilitase el centro de primera instancia. Eso no ocurrió. Eso ocurrió recién al día siguiente de la avenida de Macri acá, que la fundación acompañó en la documentación y en consecuencia en ese mismo momento fue habilitado el jardín conforme a derecho, ¿no? Es decir, aquí hay una cuestión que hay que aclarar, que es el hecho de que las habilitaciones municipales no son actos discrecionales o que están a voluntad del intendente, buena o mala voluntad, sino son actos administrativos. Y requieren de formalidades que están expresas en la norma, en este caso, en la ordenanza de habilitación municipal y en consecuencia quien reúne esos requisitos puede tener, digamos, la habilitación conforme a derecho. Y es lo que hacemos nosotros como lo que hace cualquier municipio en cualquier lugar del mundo. Es decir, no es una cuestión que quiera el intendente o no quiera el intendente hacerlo, sino, vuelvo a repetir, una cuestión de reunir requisitos que al momento de la visita de Macri acá no estaban reunidos. Eso provocó, y creo, entiendo yo, digamos, por mala información del presidente o porque no lo habían orientado bien en ese sentido, una reacción que entiendo yo es destemplada, no se corresponde con la relación que tenemos que tener magistrados que ocupamos cargos electivos en la Argentina y tres cargos ejecutivos, nada más el presidente, el gobernador y el intendente, y en consecuencia nos debemos respeto como corresponde. Ahora, pero eso no termina ahí, porque después usted denuncia que a raíz de esa reacción cuando usted le contesta al presidente, fue gente de la AFIP a la municipalidad. Así es, efectivamente, eso fue el día jueves, al día viernes, sin solución de continuidad de este incidente, por primera vez en la historia de la municipalidad de Tafi Viejo, y entiendo yo, no conozco otro caso donde la AFIP haya intervenido o auditado relaciones, en este caso, según decían, relaciones laborales. Así que, de por sí, es una situación no solamente extraña, sino altamente desconcertante desde el punto de vista político, porque claramente hubo una reacción que es lo que trata de domesticar políticamente o de cercenar una libertad de expresión, como en el caso nuestro, que hemos expresado lo que, digamos, así como el presidente opinaba una cosa de nosotros, nosotros también opinamos una cosa de él y la hemos expresado con libertad, como ocurre en todo sistema democrático, y aspiramos a que siga siendo, que no se utilicen herramientas del Estado, como en este caso la AFIP, para extorsionar, silenciar, amedrentar, y mucho menos domesticar a la oposición. No lo vamos a aceptar, no solamente lo he dicho yo y me pronunció enfáticamente en este sentido, sino también la Federación Argentina del Municipio, durante el mismo fin de semana, emitió un comunicado también repudiando el tipo de conducta. Ahora, la pregunta es ya personal. ¿Usted qué sintió cuando el presidente hace una alusión personal a usted? Bueno... Estamos hablando del presidente de la Nación. Por supuesto. Uno muchas veces no puede diferenciar la cuestión que son personales a lo institucional, en el caso que como yo soy intendente y también soy una persona, ¿no? No me puede dejar de molestar y de fastidiar que el presidente tenga ese desconocimiento sobre las cuestiones vinculadas al derecho. Es decir, al ser un magistrado, él tiene que saber que en el momento de pedir un crédito con el FMI, tiene que sacar una ley para que el FMI le pueda dar un crédito, o mínimamente un decreto o ley que tenga algún respaldo parlamentario. Eso acá no ocurrió. Y en la visión del presidente y de mucha gente, esos son hechos burocráticos. Y de hecho, no son hechos burocráticos, son hechos administrativos que requieren de un formalismo que, en este caso, como en el caso del crédito del FMI, no estaban reunidos al momento de la visita de él, y me refiero en este caso a la habilitación municipal. Un trámite tan sencillo, tan básico, digamos, a cualquier persona que vive en una ciudad, si quiere habilitar un kiosco, si quiere habilitar lo que sea, sabe que tiene que mínimamente acreditar algún extremo que el municipio le pide. Y en ese caso, el presidente aparentemente sigue desconociendo, digamos, cuestiones que tienen que ver con su función. Doctor, también vamos a hablar un poco sobre la situación económica que está atravesando el país. ¿Cómo está enfrentando hoy Tafi Viejo? Bueno, la situación económica, sí, por supuesto, no solamente en nuestro municipio, sino en toda la provincia, pero muy especialmente donde yo lo vivo y donde lo padezco a diario, ha venido deteriorándose muy rápidamente, especialmente en los últimos meses. Nosotros tenemos y llevamos adelante un programa de emergencia alimentaria donde estamos ayudando a 1.300 familias en este momento y no estamos dando abasto. En rigor, todos los días tenemos demandas sociales de gente que se debate entre comprar comida para alimento o pagar los servicios o jubilados que tienen que resolver si van a comprar un medicamento o van a pagar la cuenta de la luz. Ese tipo de situaciones la padecemos a diario y se está agravando día a día. Ustedes sabrán desde hace 4 años, nosotros no teníamos comedores escolares en las escuelas, ni tenemos merenderos, ni teníamos nada de eso. Y hoy tenemos prácticamente 70 en toda la ciudad. Estamos asistiendo alimentariamente en una crisis que se profundiza en estos momentos lamentablemente por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional que claramente van destinadas a beneficiar a un sector que es el sector económico que lo circuncriba el presidente y por supuesto a castigar a los vastos sectores populares que hoy están padeciendo estas políticas económicas. ¿Qué le dejó a usted el viaje a Estados Unidos con el gobernador? Bueno, una experiencia realmente muy valiosa en muchos aspectos, haberlo acompañado a cristalizar un viejo sueño del psicosur que tiene 30 años de existencia y que por primera vez logra un reconocimiento internacional a ese formidable trabajo que se viene llevando adelante y del cual el gobernador en este momento es su presidente pro-tempore. Y por supuesto también en esta reunión en la que he acompañado al gobernador a visualizar con claridad cuál es la expectativa que hay en el país del norte con respecto a la política argentina y cómo nos ven y al mismo tiempo también cuáles son las oportunidades que ofrece el gobierno norteamericano y el país en general, digamos, para la Argentina y muy especialmente para la provincia de Tucumán. Juan Manzur, hay que decirlo, es una persona con mucha experiencia en este vínculo, en estas relaciones y al mismo tiempo una persona muy conocida allá y en consecuencia favorecedora a este tipo de relaciones. Bueno, también estuvo en el Consejo, llevando este proyecto tan importante para todos los tucumanos. Así es, y agradecido estoy de los concejales de la capital, especialmente de los concejales de la Comisión de Transporte y de Planificación que nos han recibido en el día de ayer a la mañana para ver precisamente los alcances del proyecto del tren elevado que estamos en este momento democratizándolo en lo que se refiere a su conocimiento para que más gente sepa de qué va el proyecto y al mismo tiempo nos hagan las observaciones que entiendan sean pertinentes para que lo podamos mejorar porque es un proyecto que, como yo lo decía ayer, viene en formato beta todavía, no está totalmente desarrollado, le faltan aristas de ingeniería de detalles, de visiones que seguramente vamos a seguir enriqueciendo en estos encuentros, lo vamos a seguir haciendo con el resto de los consejos deliberantes de los municipios en los que vale el proyecto beneficia y creemos que es un proyecto importante, por supuesto que es ambicioso porque es un proyecto que va a proyectar al área metropolitana a los próximos seguramente 50, 100 años y en consecuencia requiere de consensos políticos, de consensos sociales, de que la gente lo entienda, de que la gente también haga sus observaciones y en ese momento estamos. Bueno, usted ya lo mostró de varios lugares, ¿hasta aquí usted cree que esto va a caminar a viabilizarse? Nosotros no hemos encontrado hasta acá resistencias que impidan la cristalización de un proyecto de esta envergadura, es decir, va camino a cristalizarse, va camino a realizarse en la medida, por supuesto, que tengamos un gobierno nacional que entienda esta necesidad, que entienda que el progreso no solamente pasa por la ciudad autónoma de Buenos Aires como lo ha venido entendiendo Mauricio Macri y organice, digamos, un gobierno centro portuario como el que hemos tenido estos cuatro años, sino que vea y conceptualice al gobierno nacional como un gobierno verdaderamente federal, donde las oportunidades de mejorar la calidad de vida también estén en el alcance nuestro. No es posible que hace muy poquito tiempo se haya inaugurado un tramo ferroviario que le ha costado al país 1.800 millones de dólares, me refiero al ramal Tigre, que beneficia a 200.000 personas, nosotros estamos hablando acá de un proyecto que cuesta menos de la mitad y que beneficia a un millón de personas y que proyecta nuestra ciudad y la solución del transporte público de pasajeros a los próximos 100 años. ¿Me repite eso, por favor? ¿Lo de Tigre vale? Lo de Tigre vale 1.800 millones de dólares, beneficia a 200.000 usuarios en este momento en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos hablando de un proyecto que va a beneficiar a un millón de personas y que está costando en este momento unos 600 millones de dólares, bastante menos y bastante más. La mitad, el 20%. Exactamente, y genera un impacto mucho mayor en la población nuestra, que dicho sea de paso, en este momento no tiene soluciones alternativas al transporte público de pasajeros, que como bien sabemos todo está colapsado, no solamente en la capital, sino en las ciudades circundantes, en horarios picos realmente se está haciendo imposible ya circular, es un trastorno para todos nosotros, así que necesitamos salir de este laberinto, como en todo laberinto, entiendo yo, por arriba, y en este caso la solución del tren elevado, de una solución que es realizable, es posible, es tecnológicamente practicable y financieramente también, así que vamos a seguir militándola a la causa y vamos a seguir buscando consensos políticos y sociales que lo hagan realizar. Uno más, uno más. Sí, bueno, vamos a salir un poco de este tema y vamos a hablar, cumple dos años la hostería Atahualpa Yupanqui, ¿así es? Así es, efectivamente. Ayer, el Día del Turismo, ha festejado la hostería Atahualpa Yupanqui, su segundo aniversario. Es la verdad que es un hecho auspicioso para la ciudad, porque ha representado la apertura de una nueva actividad que no existía, una actividad económica de la cual mucha experiencia no teníamos, pero que ahora con el tiempo hemos adquirido, que es el turismo, y que ha iniciado su actividad con 15 habitaciones, hoy tenemos 20 y vamos a hacer 5 más, estamos en el camino de hacer 5 habitaciones más. El servicio ha sido calificado por booking durante el año pasado como de excelencia, con 9.2, así que estamos muy conformes con respecto a la devolución que tienen nuestros pasajeros, nuestros usuarios del servicio y vamos a seguir apostando, por supuesto, a que esa devolución sea igual o mejor, calificando a nuestros trabajadores, mejorando la experiencia que ellos tienen, no solamente en lo que se refiere al desempeño laboral, sino también a la devolución por parte de los huéspedes, así que bueno, contentos por eso, contentos también de que sea una experiencia pública, porque estamos hablando, digamos, de que es una actividad de la cual el Estado no es frecuentemente impulsor, y en este caso la estamos impulsando desde el Estado, y generando también beneficios, utilidades económicas concretas para la municipalidad. Así que bueno, contentos por esta celebración. Gracias, doctor. Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a vos. Hacemos una pausa y ya volvemos.